Señores, vamos a estar ante una de las semanas más moviditas que vamos a tener en el año. Y no solamente la semana más movida, sino el año eleccional de los más movidos de las últimas décadas. En estos últimos días, Joe Biden habría anunciado su renuncia a la carrera presidencial. Ahora mismo Kamala Harris sería la que se postularía a la presidencia de Estados Unidos por el bando demócrata. Y hay que hablar de la locura que estaría pasando a nivel de contactos de cada uno. Porque, sinceramente, señores, ya os pregunto a todos vosotros qué oposición tiene en estos momentos Donald Trump. Ahora lo vamos a ver. Su principal y primer aspirante se habría retirado a escasos meses de que estuviesen las elecciones. Pero por el otro lado aparece nuestra compañera Kamala Harris y la persona que estáis viendo justo a su lado, a muchas personas no os sonará porque ha entrado nuevo en todo este mundillo, pero ya empieza a hacer su nombre notar. En este caso estamos hablando de Alex Soros. Sería el nieto que va a continuar con el linaje Soros. Ahora mismo Kamala Harris, una de sus principales fuentes de apoyo a nivel, que no son políticos, sino empresariales, con dinero, estaríamos hablando de que es esta familia de gente que ya hemos visto que ha sido involucrada muchas veces en la política, moviendo, obviamente, sus hilos. Vale, pero ¿qué es lo que está pasando por el otro lado? En este caso ya estamos hablando de Donald Trump. Para que nos hagamos una idea, Donald Trump ha esquivado un tiro, ha esquivado la muerte. Actualmente eso ya involucra, al menos, a más de una persona que haya cambiado respecto a su voto. Un hecho heroico y, como no, la foto que estaréis viendo por pantalla como una de las más absolutamente icónicas que se van a ver dentro de los presidentes de Estados Unidos en las últimas décadas. Ahora mismo cuenta con el apoyo, o al menos estaría teniendo los primeros rumores, de nuestro compañero que estáis viendo por pantalla, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, que se uniría a las filas de Donald Trump si éste ganase las elecciones. Pero es que no sería el único que entraría dentro de las filas de Donald Trump, sino que también estaríamos hablando el CEO de BlackRock. Aquí entra nuestro compañero Larry Fink, tenéis una foto suya por pantalla, como secretario del Tesoro. Mientras que a Jamie Dimon, por el otro lado, le dejaría la secretaría de la moneda. En este caso, dos de los principales cargos. Uno, en uno de los bancos más importantes de todo Estados Unidos. Y dos, en el hedge fund más importante de prácticamente todo el mundo, le estarían dando dos puestos importantes dentro de la presidencia de Estados Unidos para tener un control monetario de toda la política. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿quién creéis de todas las personas que hemos nombrado tienen más influencia para así hacer que la campaña de su elegido vaya mejor o peor? ¿De verdad creéis que el CEO de JP Morgan, CEO de BlackRock, no van a querer un poquito mover los hilos para, por primera vez, ponerse dentro de una de las secretarías más importantes del gobierno de Estados Unidos? Ellos ahora mismo están ansiosos con tener esa increíble oportunidad. Al igual que, por el otro lado, Soros también va a estar moviendo los hilos para Kamala Harris. La diferencia, en este caso, ya cada uno que lo vea como quiera, a Kamala Harris no la conoce prácticamente nadie. Obviamente, el Estados Unidos tendrá su fama, pero ha entrado a escasos meses de las elecciones de Estados Unidos y Donald Trump, hace un segundo, le han pegado un tiro por sus ideales. Ahora vamos a seguir hablando de Donald Trump porque no es lo único que le ha quedado para el día de hoy y alguna otra cosa más. Estáis viendo el cartel este por pantalla en el cual se muestra a Donald Trump y a diferentes celebridades, podemos decirlo así, que van a ser los participantes dentro de la conferencia principal de Bitcoin entre el 26 y 27 de julio de 2024, esta semana. Aquí una cosa importante de todo esto, ahora mismo, a la gente procripto, a la gente como vosotros que está viendo el canal, hay una cosa que tenemos que tener todos muy claro a la hora de pensar en todo esto. Para la presidencia de Estados Unidos, si queréis ver que Bitcoin suba, lo que necesitaríamos es a nuestro candidato Donald Trump que ganase las elecciones, porque actualmente se habría postulado como uno de los principales defensores de Bitcoin. De la noche a la mañana habría cambiado todo lo que pensaba sobre él y en estos momentos haciéndose uno de los principales más pro-Bitcoin que se han visto en los últimos años, haciendo incluso que Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, cambie su parecer con la criptomoneda. Y no solo eso, sino que va a estar dando un discurso dentro de la propia conferencia que se va a dar esta misma semana final. También habría vuelto a aparecer nuestro maravilloso de lo más, el que se encarga de mover los mercados como le apetece, que ya cada uno puede tener su opinión con sus ojos láser, como estáis viendo por pantalla en su foto de perfil. Algunas personas lo adjudican a que se ha vuelto también pro-Bitcoin y que estará en la conferencia de Bitcoin de esta misma semana, hablando con Donald Trump y con el resto de personas. Otros que simplemente va a intentar apoyar, obviamente, al principal candidato, en este caso Donald Trump, para que gane, porque tiene grandes planes, en este caso para las criptomonedas. Y el único representante que querría tomar acciones hacia ese lado sería Donald Trump. No sé cómo estáis viendo esto por casa. No sé qué os están apareciendo las últimas noticias, pero desde luego que Joe Biden no fuese a ser el presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones era algo que más de uno se iba a venir. Imagínate verle otros cuatro años con la situación en la que se estaba encontrando. Pero todos los acontecimientos de la manera que están pasando, y no solamente eso, sino que a escasos meses empezamos a ver cómo cada uno va cogiendo los bandos que corresponden. Ya estamos viendo posicionado a BlackRock, posicionado a JP Morgan, también tenemos a la familia Soros posicionada por el otro bando, el bando demócrata, y ahora mismo uno de los principales multimillonarios, multivillonarios en este caso, a Elon Musk, también puesto por parte de Donald Trump, con tal de que las criptomonedas salgan bastante bien de todo este escándalo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Esta semana, como hemos hablado, va a ser una de las semanas más movidas que vamos a tener, porque por pantalla estáis viendo ahora mismo que vamos a tener al menos aprobación de 5 ETFs para mañana. Como lo estáis escuchando, para el martes 23 de julio, ya se habría confirmado que vamos a tener el ETF de Ethereum de Banqueque, Invesco, Fidelity, 21 shares y Franklin Templeton. Con esto ya estarían 5 de los 10, que estarían planeados, los otros 5 parecería que van a llegar tarde, o que aún no están confirmados, porque esto serían las 5 confirmaciones que tenemos hasta ahora. A lo mejor mañana, a escasas horas de que abra el mercado americano, confirman los otros 5 y salen los 10 a la vez, que obviamente, si me preguntes a mí, sería lo más normal que tendría que pasar dentro del mercado. Y señores, mirad lo que estamos teniendo. Dimisión de Biden. Donald Trump casi a punto de homicidio. Tenemos que salen los ETFs de Ethereum, y aparte tenemos la conferencia de Bitcoin. No solamente eso, sino que lo que llevamos de mes, Donald Trump se postula como uno de los principales colaboradores con Bitcoin. A ver, no colaboradores, pero ya estaría hablando de hacer literalmente, señores, reservas en Bitcoins, hacer a Estados Unidos el principal país de desarrollo de las criptomonedas, porque dice que no quiere que se le adelante absolutamente ningún otro país por el otro lado. Aquí están pasando muchas cosas y muy rápido. ¿Y el precio de Bitcoin cómo se lo está tomando? Pues señores, el precio de Bitcoin lo tenemos por pantalla, y se lo está tomando todas estas noticias de las últimas dos semanas de una manera muy alcista, y lo único que está haciendo es subir, subir, subir y subir. El último retroceso que habremos tenido desde mínimos a máximos ya llevaría una subida de prácticamente un 30%. Y ahora mismo lo que más duro pensará es, vale, que le siga a Bitcoin. Ahora mismo vamos a hacer el primer contexto que más de una persona ya tendrá. Señores, nos encontramos en una reacumulación. Este gráfico lleva ya aquí un tiempo. En el momento que veíamos este reingreso, este movimiento nube que veíamos por pantalla, el escenario entraba a jugar. Y ahora mismo lo que estamos teniendo simplemente es una tendencia alcista hasta reventar máximos, que es lo que estamos buscando. Y más, cuando hace unos días teníamos este shock alcista, este cambio estructural en el cual pasa a haber máximos más alcistas. ¿Qué es lo que ocurre ahora en estos momentos? Nos encontramos en la última fase que la tendríamos que poner, sería la fase de tendencia alcista ya para subir a la zona de máximos, en el cual cualquier retroceso en gráfico diario es para comprar. Ahora también hay que tener en cuenta una cosa, si alguien está pensando en que puede llegar a haber un pequeño retroceso, como ya se sabe, puede haber cualquier tipo de noticia, como que el ETF de Ethereum sale y empieza a creer que la vender, como que MTGOX vende cualquier cosa y tenemos una bajada, que puede ocurrir sin ningún tipo de problema, como les gusta manipular y que han hecho otras veces. Si eso ocurre, también estamos a nivel de resistencias, en unas resistencias importantes. Porque mirad, si nosotros nos acercamos bastante, veis esta línea amarilla que estáis viendo por aquí. ¿Qué significa esta línea que estamos viendo? Significa el área de valor predominante de toda la lateralización. Quiere decir, la zona en la que más resistencias y soportes se han encontrado, en la que más contratos se han estado moviendo y que actualmente se encontraría en la zona de los 67.000 dólares. Lo cual quiere implicar que la zona de 67.000 dólares es una buena zona para tomárselo con calma. No solamente eso, sino que si nosotros cogemos el gráfico de Bitcoin y lo miramos de una manera inclinada, en vez de horizontal, como hemos mirado en otras ocasiones, aquí tenemos el gráfico que hemos ido llevando desde casa de una manera totalmente inclinada, vemos una cosa. Ahora mismo nos estamos encontrando justo tocando la parte alta. Una gran resistencia que nos estaríamos encontrando por pantalla. Y sinceramente, si me preguntáis ahora mismo, a mí me gusta mucho más operar gráficos horizontales, como estáis viendo por pantalla. A mí me gusta mucho más tener en cuenta todas las fases como las hemos vivido y hemos visto en todo caso y los diferentes movimientos tomándolo con líneas totalmente horizontales, como estamos viendo en color azul. Pero sinceramente, me ponéis este gráfico por pantalla, quitamos los viewups porque ahora mismo no nos interesan, vemos cómo se estaría moviendo este canal bajista que estamos viendo por pantalla y estaría funcionando 300 veces mejor que el que estaríamos funcionando totalmente horizontal. Mirad cómo aquí tenemos nuestro número uno, movimiento bajista, que rompe la zona de mínimos, que también sería esta muestra de debilidad o show, como tuvimos en la anterioridad, haría exactamente lo mismo. Y no solo eso, sino que el movimiento bajista que nos encontrábamos el otro día, también haría exactamente lo mismo que se habría hecho en el horizontal. Este sprint que estamos viendo, este movimiento nube que nos encontrábamos de ruptura de mínimos y que en todo caso habría hecho exactamente lo mismo, pegar un petardazo hasta la parte alta. Ahora mismo, ¿qué es lo que se estaría buscando por parte de los dos gráficos? Tanto el inclinado como el que estaría totalmente horizontal. Y es el último impulso que hace falta para romper la parte alta. Si me decís cuál de los dos gráficos tendría más sentido de seguir, os diría incluso que el inclinado, aunque vayamos a seguir trayendo los dos por el canal, pero ahora mismo cualquier mínimo rebote que necesitemos, si va cargado con descendencia de volumen, y aquí poco a poco va bajando el volumen, significará que tenemos un retroceso positivo. Significa que no hay oferta, que no hay gente que quiere vender para tirar el precio. Para eso necesitamos que las caídas que tengamos sean con un volumen relativamente bajo, al igual que cuando teníamos estas caídas, el volumen tampoco es que aumentase una barbaridad. ¿Qué es lo que necesitamos después de eso? Una ruptura de la línea de tendencia. Si nosotros ahora mismo, señores, rompemos esta línea de tendencia, y no solamente la línea de tendencia, sino como estamos viendo en el gráfico horizontal del área de valor predominante, que lleva funcionando aquí ya por prácticamente cuatro meses, nos habríamos dejado atrás prácticamente las principales resistencias que se pueden llegar a encontrar por parte de Bitcoin. Y con ello ya solamente nos quedaría camino a zonas de nuevos máximos. Y es que hay algo bastante interesante con todos los movimientos que estamos viviendo. Esta subida que hemos tenido, como hemos hablado, ha sido de una subida de casi un 30% del movimiento de Bitcoin. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros miramos el Open Interest, que simplemente nos muestra cómo estamos apalancados en el apartado de futuros, mirad una cosa, un 30% de movimiento, y nos encontramos prácticamente en una zona de estar neutrales. La gente ha visto un movimiento de un 30% hacia arriba y no se habría apalancado en largo a saco. Es algo que sinceramente me está sorprendiendo para bien, porque esto significa que aún en el mercado no tenemos un gran FOMO, y por ende podemos llegar a tener alguna que otra subida. Obviamente todo esto puede cambiar, que ya sabemos cómo funciona el mercado, y aquí el gráfico de Open Interest, podemos ver cómo varían las velas en prácticamente uno o dos días, y para mañana decide un iluminado en Bybit ponerse por 100 con todo su capital y te mete un cañonazo a Open Interest y estamos en una zona de máximos. Pero eso no quita en la actualidad en la que nos estamos encontrando ahora mismo. Mirad cuándo sí estábamos sobreapalancados en la zona de mínimos máximos en la que sacaron absolutamente a todos. Mirad dónde nos estamos encontrando ahora. Ahora estamos bastante por debajo de toda esa zona de Open Interest que estamos viendo cuando entre medias, señores, hemos tenido un movimiento, como se puede llegar a ver por pantalla, de prácticamente un 30%. Y a nivel de objetivos, seguimos exactamente igual, porque si sacamos cualquier herramienta para mirar dónde están las liquidaciones principales de Bitcoin, vemos dos cosas importantes. Todas las liquidaciones no las estaríamos encontrando por encima de la zona de los 70.000 dólares, intentando atacar esta zona de máximos. Esta zona que se nos habría quedado por aquí entre los 72.000 dólares sobre todo. Y incluso, no solamente entre Indiferent, una de las plataformas que vemos las liquidaciones, sino por ejemplo, Coingrash, también tendríamos exactamente esa misma zona totalmente marcada de liquidaciones en la zona de los 72.000-73.000 dólares. Ahora mismo, todas las liquidaciones de los cortos que no se habrían liquidado en esta subida de un 30% se encontrarían en la misma zona. Y como ya estamos viendo, si vemos dónde nos encontramos, estamos a prácticamente una subida de unos cuantos miles de dólares para haber liquidado millones en el mercado de apalancado. No solamente eso es así, sino que también mirad, ninguno de los mínimos que hemos tenido, señores, ha sido roto. Tenemos aquí diferentes cuatro mínimos que en todo momento la liquidez que se nos habría quedado no habría sido rota. Toda esa gente que pone los stop-loss justo en la zona de los mínimos y de los máximos, aquí no lo han quitado. Están con todavía sus cortos totalmente abiertos. Y es que aquí estamos viendo lo que marcábamos. Tenemos puesto que entre la franja esta de la línea azul celeste y la línea azul marino, ¿qué es lo que tenemos? Pues toda la liquidez que nos quedaría en el mercado entre la zona de los 72.000 y los 74.000 dólares. Ahora mismo eso nos estaría funcionando como un imán que rápidamente está llamando el precio para acabar liquidando absolutamente a todo el mundo. Para ver alguna otra criptomoneda hablemos un momento de Ethereum porque también habría tenido por primera vez su cambio estructural. Y es que aquí vemos el máximo que se nos habría quedado de otra vez de este movimiento que tuvimos y ya habríamos tenido este primer movimiento en V totalmente conseguido. Es más, en Ethereum se nota hasta más fuerte. Mirar el pedazo de movimiento nube que hace y rompe este máximo relativo que teníamos. Esto implicaría ahora mismo, señores, que el cambio estructural en Ethereum se estaría llevando exactamente igual que Bitcoin. Cualquier tipo de retroceso que tengamos, sobre todo para rellenar esta falta de liquidez que tenemos en la zona de los 3.300, sería buena oportunidad para comprar. Y más, aunque no creo que nos dé tiempo, teniendo en cuenta que el día de mañana salen los ETFs de Ethereum y como pasó con Bitcoin, romper esta línea de tendencia que tendríamos aproximadamente en la zona de los 3.900 dólares podría ser cosa de dos o tres días de movimiento como en otras ocasiones ha pasado a la que se ha anunciado estos ETFs que van a salir el día de mañana. ¿Queréis saber qué es lo único que no me gusta de Ethereum, señores? Que a diferencia de Bitcoin, que hay una cosa que tenemos en cuenta, ha ido cogiendo la liquidez por debajo y cuando digo que ha ido cogiendo la liquidez por debajo, significa, mirad aquí, todos estos máximos se nos habían quedado sin coger liquidez. Mete en un mechazo y coge la liquidez. Todos los mechazos de aquí, estos dos que tenemos aquí, y coge la liquidez. Ha ido cogiendo la liquidez para que no se acumule por debajo, porque si se te acumula la liquidez por debajo acaba siendo un problema. Justo lo que está pasando con la liquidez que tenemos por encima. Se habría acumulado una gran cantidad de liquidez por encima. ¿Qué es lo que pasa con Ethereum en este caso? Pues señores, miradlo a vosotros por pantalla. Ahora mismo, todos los mínimos que estaríamos teniendo con Ethereum en ningún momento habrían cogido liquidez. Esto significa que por esta parte baja, ahora mismo, tenemos una gran cantidad de dólares, digámoslo así, de liquidez para coger en cualquier momento. Bitcoin, sinceramente, tiene mejor pinta, pero como ya sabéis, todas las criptomonedas acaban siguiendo al final al rey de todos, a Bitcoin. Si a Bitcoin le da por subir, Ethereum acabará subiendo exactamente igual.